pero no en en las habilidades ya debiste haber empezado a mejorar wey en cual de los ahora dice que generas munición cada olviden vamos a matar corren rumores sobre los dos de los más peligrosos stacks que han existido en pandora llamados moe y marley quiero que sus cráneos en mi pared para que no tenga encontrarlos así que ofrezco una recompensa cualquier que sea capaz de cazar los nivel 15 pero pero ya la tienes activada es esta opción pues es el máximo que puedes mejorar esa habilidad entre más la mejor y más efectivo es vamos por la carroñera del snipe para que nos dé más 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 nivel porque es no más no al no la hacen ustedes los matan y los matan y los matan en chinga yo iba con chingos de munición wey y de repente me mataron y adiós la munición cuál es el que está más cerca bueno por lo menos ya pasamos una ronda ok aquí está uno aquí luego luego a empezando vámonos no tienes nada de munición wey no pues tiene dinero y pues compra munición bestia como que no te deja como que no te deja cabrón a ver en qué máquina la estás comprando en la verde debe en la verde y qué munición quieres comprar de shotgun ok munición cartuchos de shotgun ponle a comprar wey qué te dice ah sí 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 ya te deja comprar o no ya ya ay no jodaste me no me hiper mega recontra ya cállate y compra la munición y vámonos jajaja no siempre la mamé es que le dice dice comparar wey yo pensé que decía comprar jajaja ay wey ay wey jajaja demanda una satisfacción jajaja 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 Obviamente les voy a dar el... ¡Cabrones! ¡Que tengan cuidado donde disparan! Este es el 10, wey A ver, aquí marca, wey Y... ¡Ay cabrones! ¡Vira, mira, mira! ¡Ay cabrones! ¡Ay cabrones! ¡Busquen la cosa esa! La pieza del sniper Vale, wey, por cabrale, yes, búscala Por aquí tiene que estar... Ah, ¿sabes qué? Está acá, wey Marca que está para acá, en Aris Hills Vámonos de una vez para acá, para hacer más misiones de acá en Aris Hills Empezando con esta Todos tienen munición, ¿verdad? Sí Bueno... ¿Tú también, bebé? ¿Seguro que tienes? No ¡Ay cabrones! Pues sí Si tienes muchas escopetas, te gastan todos munición de escopeta ¡Ay! Pero, ¿sabes qué? Esta misión también creo que es de matar un cabrón Ah... Heals ¿La vamos a armar o no? Sí, tenemos que matar unos stacks de la leyenda de Moe Marley, pero son nivel 15 Miren, vamos matando también a estos pendejos, pero déjenmelos a mí Yo soy el... 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 Berserker, literalmente Dejen que se me... Ustedes nada más cúbrame los flancos, boca desde lejos Debe, y tú, Jess, cúbrame los flancos Dejen que el enemigo se concentre en mí No se les arrimen ustedes ¿Si entienden o no? Sí, wey Vamos a matar a estas madres Deja de nivel, wey Casi están en nuestro vuelo, wey Casi están en nuestro vuelo, wey Y despejamos el carroñero de aquí, y es al evermai Pero es que... Y luego, DB, tu... tu... tu torreta tiene escudos, wey Tu torreta tiene escudos, wey Tu torreta tiene escudos, puedes usarla Concentrenme en el fuego, concentrenme en el fuego Si les quitan el escudo, cúbranse para que... Miren, simplemente brincando, no les pegan, miren, 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 miren Ni los muerden, ni los pegan, ni ya Nomás no dejen que los pegan Síganse moviendo Siganse moviendo, no dejen que los rodeen Estrategia básica Bueno, quédense para que los hagan poder Tenemos... ¿Alguien tiene armas incendiarias? Es bueno contra las cosas de carne Como los stacks Muy buenas las armas incendiarias ¿Alguien tiene armas incendiarias? Yo si, yo si, yo si Más daño, más rápido Yes, estás parado, te van a chingar Boca, tú no ocupas de estar cerca de nada, chingando desde lejos También cuando vayan incrementando el inventario Las ranuras Pueden tener, por ejemplo, tú Boca puedes tener una colección de snipers Con ácido Sniper de fuego Así sucesivamente, si me deben tener Aparte de tus armas, porque... Puedes tener escopete y eso, pero no te benefician mucho esas armas ¿Saben qué? Mejor no hay que hacer la misión de matar a estos güeyes Porque con nivel 3 estamos pujando y esas madres son como nivel 15 o más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bebé? Aquí, aquí, aquí Hay un montón de munición quedada en el piso güey, no jodas Y luego en la... en la... en la... en la... en la ronda la cajeteó el Jess porque lo mataron y se volvió a meter y volvió a empezar la ronda Y nos agarró todos sin munición, todos jodidos, heridos y la fregada Uy, ahí nos dejó todos ocho caca Ah, miren, el Jess ya se regenera solito ¿Qué tal? Los únicos que tenemos... Es que el de B es un pos... es un agujero negro de todo, güey Consume munición Salud Todo nos chupa, güey, de nuestros recursos Lléna, le caben tantas cosas, güey Todos los huecos están llenos Ah... No le falta uno Vámonos nomás por el carroñero de sniper ¿Dónde está? Está aquí, a la derecha, ok, a medias del... De todo Toma Esto se llama granjear Si ven enemigos, matenlos Stack alfa, güey, nivel 2, ¿no? Recuerdan que los stacks son más, más, más débiles cuando abren el hocico Provóquenlos para que gruñen y luego en cuanto abran la boca o cuando vayan a hacer la embestida Disparan en el puro hocico Si tienen armas incendiarias, úsenlas Dañen mucho más Todos acá con el boca, todos con el boca Vente para acá que también llegues donde andes Necesitamos concentrarle un fuego, güey No nos vamos a matar a todos estos cabrones Y luego te matan allá abajo y te van a estar quitando lana y todo, güey Recogen siempre el dinero, la munición y las armas Recojan la justicia Son envidiosos Si alguien tiene una S.U.T. Pues se puede hacer por ahí, yes A ver si le sirve Y obviamente Si no le sirve ¿Dónde está? ¿Dónde está? Deja de brin... ¡Ahí quédate, Goka! ¡Ahí quédate! Déjenselo al Goka, déjenselo al Goka ¡Ay, cabrón! A ver, tenemos que empezar a repartir Los enemigos Cuando estén moribundos Déjenselo al güey que esté más jodido Como el Goka que ocupamos O al D.B. Miren, le da experiencia a todos A todos nos reparte experiencia Pero le da un poquito más al güey que lo...